Hola doctores, bueno les voy a mostrar el freeze del día de hoy, les voy a explicar como se usa Seleccionamos freeze aquí y vamos a expresión control y buscamos aquí freeze Entonces que sucede, al apretar el botón control activamos el freeze y ahí lo desactivamos Bueno, la verdadera cosa es que a mi el freeze no me gusta porque suena feo y no puedes hacer nada detrás de él Por ejemplo, si tu copas una nota y quieres hacer un solo detrás, por ejemplo Aquí está sin el freeze, voy a apretar el freeze ahora Es eso Y no puedes hacer nada más Entonces, no lo uso, todo el mundo quería saber para que servía, bueno para eso sirve A mi en lo personal no me gusta, no es como el freeze que utiliza Eric Clapton si no loco Y en el que tu por ejemplo haces una nota y queda sonando y atrás puedes ir haciendo otras cosas Eso, espero que les haya servido porque no creo que les haya gustado Y bueno, eso es, nos vemos, chao chao Gracias 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 Gracias